En este momento tendrá que estar muy atenta defensivamente Ahí va Xavi, hacia el punto de penalti Uy, uy, uy En la misma línea, eh, de gol Va parado Y al remate de Sergio Ramos Muy bien Sergio, entrando del segundo palo hacia el primero Y elevándose con esa... Xavi que la pisa, Silva Silva ¡Al palo! El disparo de Iniesta Que lo intentó antes y ahora Un recurso muy válido para una defensa tan cerrada como la de Georgia Y bueno, ya lo intentó anteriormente, no sé si fue Iniesta, desde fuera En esta ocasión fue Silva La pelota para Iniesta, la pide Jordi Alba Iniesta que va a pisar el área Sale atrás para Silva de nuevo, Silva con Iniesta Iniesta caracolea Toca atrás, Xavi, Xavi ¡El disparo! Y va adentro ese... Xavi Alonso para Xavi Xavi, quiere jugar con Silva Buen balón para soldado ¡Ah, madre mía la que ha salvado Loria! Tuvo de marcar Georgia Fíjate que parecía en ese control que hace hacia atrás Parece que había perdido ya la opción de remate Y busca a un compañero Y como con el interior de la izquierda la ponen en la base del palo, ¿no? Xavi, somehow then Spain pushing Soldado scores Y Tbilisi falls into stunned silence Fíjate que se ha quedado en la base del palo, ¿no? ¡Ah, mira! Fíjate que se ha quedado en la base del palo, ¿no? Fíjate que se ha quedado en la base del palo